No puedo irme todavía, Karina, no he venido. Bueno, pues mi madre se queda con la niña, pero vamos que Antonio está esperando. Mercedes. Mira, ahí está Karina. Vete a por el bolso. Y vamos. Karina, Antonio y yo nos vamos a acompañar a Amparo a su casa, que ya sabes que... Ya, pobre mujer. Pobre mujer, son muchas. Demasiadas. Ha merendado muy bien. Adiós, Karina. Venga. Mercedes. Mercedes, que estoy un poco preocupada por María. ¿Por María? ¿Ha tenido algún problema en el instituto? No, que yo sepa no. ¿Entonces? Yo creo que está un poco obsesionada con ese chico, con Bruno. Con Bruno, sí. Está obsesionada de día y de noche. Y si te descuidas, se pasan una hora hablando por teléfono. No, eso yo lo veo normal. Yo te hablo... ¿De qué? Tú mírale el brazo. ¿El brazo? Ya estoy. Pues venga, vamos. Dejadando. ¿Estáis seguros? Estamos seguros. Tú estás segura. Asustada, pero sí. Vale. Ahora bajo yo. ¿Qué pasa con el brazo? Que se ha hecho una especie de tatuaje. ¿Una especie de tatuaje? Es que yo siempre he sido muy obsesiva y... Reconozco cosas en ella que no... Que supongo que son cosas de la edad, ¿eh? Pero... no sé. Ay, de verdad. A veces pienso que esta niña es que me pilla muy lejos. No, Mercedes, que va. Tú sigues aprendiendo con los años. Bueno. Habla con ella, de verdad, no las niñas. No.